Kenny, ven, entra a mi oficina. ¿Qué tienes para mí? Tenemos un buen proyecto. Muy bien. Pero no trates de espiar. Muy bien. Ford Falcon. ¿Es para Joe Jonas? ¿Té de Jonas Brothers? Tenemos este Falcon para Joe Jonas. Es una construcción simple, pero con los autos antiguos, nunca sabes lo que puedes encontrar. Si tienes óxido, al quitar las molduras puede haber corrosión o piezas rotas. Musa y yo lo revisamos y queremos pintar todo el borde blanco, el techo también y el interior que sea muy, muy simple. Y como es para Joe, queremos poner un buen sistema de sonido también. Y como Joe es músico, Alex y yo tendremos que trabajar en algo que sea muy hermoso. Que no solo suene bien, que se vea bien también. Creo que con este proyecto haremos algo muy discreto, que por fuera se verá muy clásico, pero por dentro va a ser increíble. Las ruedas son simples, el exterior es simple, el interior es simple. Parece fácil, pero queremos que quede perfecto. Quiero que la pintura quede increíble, que el interior quede increíble. Pero además de eso, no queremos exagerar con las ruedas. Bada bing, bra boom. Poner atención a los detalles. Sí. Lo más importante con este auto es que, aunque se vea simple, tenemos que hacer que la pintura quede perfecta, porque cuando usas negro, la carrocería tiene que estar alineada. De lo contrario, se notarán todas las imperfecciones y por supuesto no queremos eso. Vamos a desarmar este auto. Ahora quitaremos todas las piezas. El capó, defensas, todo lo que podamos para empezar. Así que, a trabajar. Díganme, ¿de qué color era antes? Tendré que quitar todo este guardafangos para poder sacar esto. El desarmado está listo. Ahora llevaremos todo al taller. Oye, ten cuidado. ¡Esta es la parte divertida! Ahora vamos a pintar este Falcon de blanco y negro brillante. Antes de hacer algo, lo vamos a desengrasar para asegurarnos que no tenga ningún contaminante. Después, cuando terminemos con ese proceso, comenzaremos a lijar todo el auto y luego, poco a poco, trabajaremos en él como si lo estuviéramos moldeando. Cada movimiento que haces crea un pequeño surco. Entonces los trazos deben ser largos y extensos, como lo estoy haciendo, para no crear agujeros o surcos grandes entre medio. ¿Pueden verlo? El negro es un color que revela todo. Especialmente si es un color sólido y brillante y si hay un pequeño rasguño, el negro lo mostrará. Si vas a pintar un auto de negro, tienes que asegurarte que todo sea perfecto. Empecé a hacer una caja para el Falcon. Decidí usar madera en vez de trabajar con fibra de vidrio. Quiero hacer algo nuevo. No me quiero aburrir haciendo lo mismo todo el tiempo, así que hoy haré algo diferente. Esta vez quiero escuchar la diferencia en el sonido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 aros. Empecé con una simple plantilla. Y como están viendo, esta queda muy bien en el panel. Entonces, decidí empezar poniendo muchos aros, como el que están viendo ahora. Y este es el elegido. Ya tomé las medidas. Me preocupé mucho de hacerlo. Tiene la medida perfecta para el software que estoy usando. Y tengo mi placa justo en este lugar. Y también hice una cubierta. ¡Bam! Después de eso, voy a seguir trabajando en un marco para el parlante. Un lado ya está listo. Y es hora de seguir con el otro. Casi terminamos la construcción de un Ford Falcon de 1963 para Joe Jonas. Cuando me reuní con Joe, me contó que su abuelo tenía un auto como este. Y sin duda significa mucho para él. Muse y yo nos reunimos, creamos un diseño de smoking y creo que le va a encantar. Para poder lograr la pintura negra perfecta, el taller tuvo que trabajar horas extra para asegurarse que estuviera listo para esa pintura fresca. Rhino y Juan hicieron su magia. Aplicaron una pintura blanca perlada perfecta en el techo. Y una hermosa pintura negra en la carrocería. Kenny desafió al departamento de madera y de audio para hacer el interior más rápido. ¡Listo! Luego volvimos a trabajar. No pudimos encontrar las ruedas con cuatro tuercas. Entonces le di la noticia a Kenny. No digas eso. Y tuvimos que cambiar toda la suspensión. Mientras hacían eso, Chris encontró un agujero en el piso que tuvieron que reparar. Alex hizo una caja a medida y con sus herramientas hizo unas manijas. Ahora el auto está armado y preparado y se ve increíble. Cruzo mis dedos para que a Joe le encante lo que vea. ¡Hola! ¿Estás listo? Estoy listo, amigo. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Me alegra verte. Estoy muy ansioso para que veas. Oh, wow. Bueno, cambiaron algunas cosas desde que hablamos originalmente. Bueno, es un poco diferente de lo que esperaba. Pero pensé en que como te vas a casar pronto. Solo es un poco más losado de lo que pensaba. Pero está bien. Es un buen regalo. Sí. No es una broma. Tienes que ver esto. No puedo esperar. Cuando decimos smoking, lo decimos en serio. Es perfecto. Es... ¡Wow! Es un auto diferente. No puede ser. ¡Wow! Se ve muy, muy, muy bien. Es fantástico. Mira el interior. Asombroso. Es... Es increíble, ¿no? Difícil no emocionarse. Es un gran homenaje para mi abuelo. Lo sé. Por eso quisimos... ¡Imposible! Cuando vi el auto, quedé... Yo... Quedé... Impactado. Es mejor de lo que esperaba. Y... La pintura... Es... Increíble. El interior... Es una locura. Es como sacado de una exhibición. No lo creo. Quisimos mantener lo original. Es justo lo que quería. Es justo, justo lo que quería. ¡Oh, vaya! ¡Wow! Hicimos algo especial justo aquí en la guantera. No puede ser. Esto es hermoso. Me encanta. Se lo voy a enviar a mi abuela ahora mismo. Es asombroso. Puede que se desmaye, pero... Estará bien. Es increíble. Es como un auto nuevo, ¿verdad? Todo esto es nuevo, ¿verdad? Hicimos que se viera como lo hizo en esa época. Pero mantuvieron el estilo como lo hablamos. Es increíble porque Ryan recuerda cada detalle. Sabe exactamente lo que hay que hacer. Y homenajea a mi abuelo. Y creo que eso es lo más importante. Es realmente increíble. Estoy muy feliz. Kenny, ¿puedes abrir atrás? Quisimos poner una linda música para ti. Cuidado, seguramente hay un cuerpo ahí. Igual que un auto de mafiosos. ¡Wow! Kenny, ¿vó la música? No puede ser. ¡Demonios! ¿Qué es esto? Muy bien hecho, amigo. Increíble. ¡Wow! Normalmente hablo mucho, pero ahora no puedo hacerlo. Estoy impactado. Es increíble. Esa parte es muy sensual. Gracias. Gracias.